Buenas tardes amigos, espero que estén bien. Bueno, voy a hacer una predicción que me han pedido bastante tiempo, me la vienen pidiendo, sobre las vacaciones del verano, principalmente en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Hay un pequeño rurrur con el ministro de salud de la provincia, donde no está muy en claro qué es lo que va a pasar, donde no saben si van a aplicar un protocolo, si se va a poder aplicar. Estamos en unos meses muy difíciles con el tema del COVID, porque yo ya les dije aquí que julio era muy difícil y agosto más difícil todavía. Pero también yo dije en otra predicción que si bien los números de contagios se van a mantener altos, se van a mantener amesetados dentro de lo que es alto. Esto no quiere decir que en algún momento aparezca un cimbronazo y un pico, pero yo considero que el pico impactante se ha dado en julio y ahora tenemos picos altos de contagios que se van a mantener en una meseta. Han hablado inclusive de 10.000 contagios y qué sé yo. Bueno, yo eso no lo veo y esperemos que no sea así. Pero bueno, el tema del COVID está muy difícil, para hacer una predicción, está muy difícil también porque la dinámica de la enfermedad y el traslado y el movimiento cada vez más concurrido de gente hace que el virus prácticamente está desatado y está haciendo estragos por donde quiere que se los vea. También quiero dejar un mensaje. El virus es muy difícil, es un virus complicado. Hay personas que les dejan secuelas, lastiman mucho el pulmón. Por eso veo que hay gente en este ambiente que ya les dije que no son colegas míos, no son nada que ver conmigo. También hacen astrología maya, otros que hacen predicciones con 4 o 5 cartas, que dicen que de 50 personas hay 2 con síntomas y 48 no tienen síntomas. Todo eso es mentira, son cosas que cuentos, engaña pichanga, cosas que andan diciendo por ahí para que la gente se anime a salir, a salir, a salir, a salir, porque lo que están buscando es algo político, es que todo se desbarranque, que todo se vaya al demonio, por la única y exclusiva razón que quiere que se caiga el gobierno. Eso es lo que desean, desean el caos, desean que todo vaya mal, que la gente esté toda enferma. No sé, que hay personas que realmente, amigos, yo pienso que están deseando que la Argentina sea muy parecida a lo que está pasando en Brasil. Y lamentablemente hay que ser argentino, hay que ser buena gente, y hay que tener conciencia de lo que uno dice también por las redes, porque uno es una persona pública, a mí hasta allá me reconocen algunas personas por la calle porque me ven en mis directos, y uno es una persona pública, y yo les pido que todas aquellas personas que hagan predicciones, que hagan astrología maya, que hagan tarot, que traten de tener un poco de responsabilidad, porque estamos hablando de una enfermedad que no tiene solución, ni siquiera en Europa, donde los países son ricos, millonarios, y tienen toda la tecnología. Así que, bueno, toda esta gente que anda hablando habla realmente, habla con alguna intencionalidad política, porque lo único que decían es que aquí haya un caos, y se vaya todo por el demonio, y yo ya les dije que eso no va a ocurrir. Así que no los escuchen. Bueno, dicho esto, me han preguntado por el tema turismo. Vuelvo al tema turismo. Yo voy a hacer algo que no va a hacer nadie, no lo van a ver en ningún lado, yo voy a tirar las 78 cartas del tarot. Toda la baraja del tarot voy a tirar para esta predicción, porque a medida que vayan saliendo las cartas, yo voy a ir recibiendo evidencias a partir de que vayan saliendo las cartas. Por lo tanto, no necesito que salga un rey, o que salga la templanza. Yo eso no lo necesito. Voy a utilizar toda la baraja para hacer, y a medida que hago las preguntas, van saliendo las respuestas. Por lo menos, en las energías que están puestas hoy, 7 de agosto, San Cayetano, como ustedes pueden ver, que yo hice el rezo para todos ustedes, están todos incluidos. Costa Atlántica, verano 2020-2021, tengo cuatro preguntas, y las voy a hacer tirando toda la baraja del tarot, 78 cartas, y todas mezcladas, por supuesto, menores y mayores. Esta predicción que voy a hacer hoy, que también significa un riesgo para mí, porque a tanto tiempo que falta, puede que las cosas que yo vea hoy, después cambien. Así que dejo esa salvedad, para que después diga, no, no se cumplió. Entonces, bueno, lo que yo voy a tratar de hacer, es eso, una previsión a largo plazo, con las 78 cartas, no la va a hacer nadie, nadie se va a arriesgar, pero yo sí me voy a arriesgar, porque me podré equivocar en algo, seguramente me voy a equivocar en algo, y alguien a fin de año me va a decir, esto que dijiste no fue así, es posible que ocurra, por eso lo dejo como salvedad ahora, pero tengo confianza de que, si no sale el 100%, saldrá el 70%. Bueno, amigos, como yo les decía, no importa si en alguna predicción me equivoco, puede pasar, pero bueno, no pretendo el 100%, pero por lo menos, que esté en un 70% de acierto, ya me conformo, viendo algunos mamarrachos que andan por ahí, amigos, que dicen cualquier cosa, que no se cumple nada, así que imagínense, cómo me puedo sentir yo, tirándolas, toda la baraja al tarot, con estas preguntas. Bueno, Costa Atlántica, me pregunta, ¿va a haber vacaciones de verano en la Costa Atlántica? Entonces, bueno, vamos a mezclar un poquito más el tarot, vamos a mezclarlo, y vamos a prepararnos para tirar las 78 cartas del tarot. Voy a mezclar, ya mezclé, corto en tres, voy a juntar así, y vamos a empezar con todo el tarot a preguntar. Vamos a ir haciendo las preguntas. ¿Va a haber vacaciones de verano en la Costa Atlántica? ¿Vacaciones en la Costa Atlántica? Va a haber turismo, principalmente lo que veo es que las personas que tengan su casa, su vivienda, que viven en el Gran Buenos Aires, si tienen su casa en las vacaciones, van a poder ir a sus residencias. van a poder ir siempre y cuando cumplan una estricta declaración jurada y una especie de certificado de salud, para que puedan ir aquel que tiene en las diferentes balnearios de la Costa Atlántica. Entonces decimos, van a viajar todos aquellos que tienen su casa de verano en la costa, va a viajar, y esta predicción, que no lo dije antes, va del 28 del 12, o sea, del lunes 28 de diciembre del 2020, al lunes 1 de marzo de 2021. Les digo, los que tienen propiedades en la Costa Atlántica van a poder viajar a sus casas, eso van a estar permitidos, van a tener que llevar, evidentemente aquí me está diciendo que van a tener que llevar alguna ficha de salud, algún tipo de certificado de buena salud, quizás para esa fecha tengamos algún hisopado rápido, que sabemos que está desarrollado por el CONICET, quizás esas personas se puedan hisopar con un hisopado rápido que tarda apenas unas horas, y puedan con algún certificado de salud viajar a sus residencias que tienen, o sus casitas, sus departamentitos que tienen en la Costa Atlántica, porque son propietarios. La segunda pregunta me habla si la gente va a viajar, si va a haber movimiento de viaje, o sea, gente que se movilice, que no sea propietaria, por supuesto. Bueno, eso lo veo más difícil, amigos, por lo que estoy mirando acá, lo veo más difícil, eso va a tardar un poco más, no se va a decidir en el momento, por lo que veo, porque el tema del viaje está muy, muy supeditado a quién, a qué lugar vayan, y a qué residencia tienen, o sea, van a tener que también, así como los propietarios, van a tener que hacer un certificado de salud, porque van a ir a unos lugares exclusivos, designados, que van a tener su lugar de entrada, su lugar de salida, lo que veo que no se van a poder solapar, así como si fuese quincena, quincena que entra, quincena que sale, o semana que entra, semana que sale, eso no va a ocurrir, esto va a ser diferente, seguramente va a ser semana por medio, posiblemente veo semana por medio, y las autoridades de los balnearios, no de los balnearios, sino de las localidades atlánticas, van a tener que supervisar, que los lugares, sean debidamente desinfectados, higienizados, antes de que entre otra persona, esto va a llevar aparejado, amigos, gastos, yo veo gastos, más gastos, no va a ser económico, porque aquí va a ser un gasto mixto, entre las autoridades sanitarias municipales, de los diferentes balnearios, y de los propietarios, pero aquellas personas que viajan, veo viajes en vehículo, no veo viajes así, ni en avión, y no veo viajes en micro, veo viajes en vehículo, en autos particulares, veo eso, y bueno, evidentemente va a haber, que esas casas, esos departamentos, que no van a estar alquilados simultáneamente, sino que van a estar, con un cierto espacio en el tiempo, quizás una semana, y los que son condominios, también van a estar bajo un estricto protocolo, pero vacaciones va a haber, porque esa gente, evidentemente, necesita vivir del turismo, y algo de turismo hay, yo calculo que la ocupación va a estar entre un 20 y un 25% de lo que va a ser, simplemente va a ser para cubrir gasto, amigo, aquí nadie se va a llenar de dinero, la tercera pregunta, me está hablando de hoteles y sindicatos, ¿qué va a pasar con hoteles y sindicatos? Nada, amigos, no va a haber ningún tipo de movimiento de hoteles, ni de sindicatos, o sea, los hoteles de los sindicatos, eso está completamente parado, no se va a hacer, turismo sindical, no va a haber, eso es lo que yo estoy viendo aquí, como ustedes ven, no hay más cartas, tiene las 78 cartas del tarot, y ahora me falta una pregunta, que es la de los teatros y lugares recreativos, voy a juntar, voy a volver a tirar, y después les cuento, hago el corte para no hacerlos esperar, bueno, aquí estoy amigos, levanté las cartas, voy a mezclar un poquito, y vamos a la última pregunta, sobre el que va a pasar con los teatros, ¿no es cierto?, con la actividad teatral, ya les di varias respuestas, de lo que pude ver en el astral, de lo que pude ver en las cartas, he tirado las 78 cartas del tarot, esto no lo va a hacer nadie, y lo hago yo, porque yo tengo el entrenamiento necesario, y tengo los años de experiencia, que me permiten tirar, las 78 cartas del tarot, bueno, vamos a la última pregunta, que me han dejado, yo tengo un pequeño cuestionario acá, voy a cortar, quizás no tire en este caso, las 78 cartas, porque directamente es una sola pregunta, me está hablando de qué pasa con los teatros, con los teatros, y los lugares de turismo, o sea, los lugares de espectáculo, quiero decir, bueno, miren amigos, todo lo que tiene que ser con teatros, en la costa, se van a abrir, se van a abrir, solamente se van a dejar entrar, como siempre dije, ya lo dije anteriormente, un tercio de las localidades, y no todos los teatros, los teatros chicos, amigos, olvídense, no van a tener ningún tipo de posibilidad, porque aquí hay que invertir mucho dinero, porque hay que hacer un protocolo especial, donde hay que reacomodar, todo lo que es la parte de butacas, todo lo que es, la entrada, desinfección, o sea, esto amigos, requiere mucho dinero, y serán pocos los teatros, que estén posibilitados, de afrontar estos gastos, veo solamente, dos o tres grandes teatros, que van a poder abrir, con funciones en un tercio, pero para nada, veo los teatros independientes, teatros chicos, no lo veo, no lo veo, lo que sí puede ver, lo que puedo ver, es este, con mucho cuidado, algunos espectáculos al aire libre, los veo, en la costa veo, pero siempre vigilado, por autoridades policiales, por el tema de la junta, lo mismo que en las playas, en las playas, yo estoy viendo claramente, de que va a haber, un control policial, en las playas, para que no sea montones, no va a haber carpas, olvídense de las carpas, las carpas esas, no van a, no van a estar este año, no va a haber carpas, este, o no va a haber, o va a haber, un tercio, o menos de carpas, quizás, no es que las eliminen todas, porque estoy viendo, algunas carpas, estoy viendo, algunas carpas de hoteles caros, estoy, las estoy viendo, pero veo, muy poca, y muy separada, las carpas, muy pocas, y muy separadas, esas carpas, principalmente, en la ciudad de Mar del Plata, en lo que estoy viendo, también depende mucho, a todo esto que yo estoy hablando, de teatro, de algún espectáculo, callejero, pero no va a ser del todo callejero, sino que va a ser en un lugar, yo lo estoy viendo, que es un lugar semicerrado, un lugar alambrado, donde se va a poder hacer algún espectáculo, con gente, este, muy, muy distanciada, pero bueno, todo esto requiere de mucho dinero, pero yo veo que el Estado, tanto provincial, como municipal, van a poner una moneda, un billete, para que la gente pueda trabajar un poco, porque si no, si nadie hace nada en el verano, la verdad que se va todo al tacho, como quien diría, pero veo, veo ese tipo de espectáculo, que puede ser así, en un lugar abierto, pero con alambrado, con valla, con algo donde no se haya mucho tumulto, veo que en las costas, va a haber, no solamente policías provinciales, va a haber policías nacionales, también va a estar la parte de la guardia costera, va a estar la prefectura, va a haber un gran, un gran dispositivo de seguridad, por el tema del COVID, eh, bueno amigos, esto es lo que yo quería para decirles, el número de infectados, para esos meses, se van a mantener, dentro de, de una cifra, no muy alta, la mitad de la que tenemos ahora, la mitad va a ser, pero constante, y veo ahí, el tema de que, van a estar, a prueba y error, con el tema, de las localidades, hay localidades, muy chicas, que van a, a permitir, el ingreso, de una cantidad X, eh, de turistas, principalmente, los que van a tener prioridad, son los que son, propietarios, de casas, eh, de sus casas, de departamentos, esos van a tener prioridad, para viajar, pero ya les dije, el tema del certificado de salud, y bueno, al final, terminé, tirando las 78 cartas, eh, bueno amigos, espero que les haya gustado, veremos el año que viene, qué pasa, qué pasa con esta predicción, de las 78 cartas del tarot, toda la baraja tirada, con la ayudita de la gitana, de la adivinación, he puesto toda mi evidencia en esto, bueno, si no se cumple el 100%, porque es muy difícil, quizás con un 70% me conformo, pero todo esto, como ustedes, y siempre les digo, lo hago con mucha honestidad intelectual, y con todo lo que sé, de cartomancia, y de tarot, este, más de uno se va a agarrar la cabeza, porque evidentemente, esto no lo pueden hacer, ni lo harían jamás, eh, pero yo confío en lo que yo hago, así que, este, amigos, les pido que se cuiden mucho, el virus está muy activo, el virus deja secuelas, este, así que les pido que se cuiden mucho, que no se enganchen, que no escuchen cosas por ahí, disparate, cosas disparatadas, como ustedes pueden, pueden ver, este, lo que hacen, este, no solamente los tarot, también ya he visto, que hacen, la maya, la, la astrología, y cosas que dicen, dicen tonterías, realmente dicen tonterías, hay gente que la está pasando muy mal con el tema del COVID, yo tengo gente que me llama, gente que me consulta, gente que está con COVID positivo, y no la está pasando nada bien, así que, que el que dice, que esto es una jodita, que, de 50, hay dos que, tienen síntomas, y 49, pueden, bailar, bailar la tarantela, o bailar la gaita, que no les duele nada, que están perfectos, son todas mentiras, amigos, no se enganchen con eso, este virus es terrible, cuando entra, es terrible, porque a algunas personas, les puede ser, que sea un poquito, más, este, suavecito, pero la mayoría de la gente, es muy difícil, y deja secuelas, así que amigos, no se enganchen en esas cosas, porque ustedes ya saben, lo que yo ya pienso de eso, de esa gente, que no es colega mía, por supuesto, bueno amigos, muchas gracias, namasté para todos ustedes, espero que les haya gustado, y bueno, vamos a esperar, a ver qué pasa, como les dije, desde el 28 del 12 del 2020, al 1 de marzo del 2021, esto es lo que pude ver hoy, 7 de agosto, del año 2020, así que si se cumple un 70%, aleluya, gracias amigos, y bueno, quien quiera hacerme una consulta privada, este, tienen mi número, son accesibles para todo el mundo, yo, este, trabajo, este, muy bien con toda la gente, siempre tengo consultas, así que quien quiere hacerlo, lo puede hacer, y también estamos ayudando a mucha gente, con el péndulo hebreo, que está dando unos resultados, que ustedes pueden ver, en mi Instagram, ganan unos resultados, espectaculares, maravillosos, las cosas que estamos logrando, con péndulo hebreo, como limpia, y como trabaja con el aura, y hemos tenido por ahí, un gatito negro, que miren en mi Instagram, que lo hemos sacado, de la segunda capa, del, del aura, de una persona que ha sido atacada, psíquicamente, y la hemos podido agarrar, y lo hemos podido sacar, lo que yo digo, amigos, tengo pruebas, tengo fotografías, tengo imágenes, no hay truchada, no hay nada, ustedes lo pueden ver, lo pueden ver ahí, que acá no hay verso, no hay cuento, todo está fotografiado, todo es real, todo lo que yo muestro, ahí en el Instagram, gracias amigos, y nos vemos pronto, namasté para todos ustedes.